El Celebribo Tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa No sé pelear ni discutir, ya saben de quién se trata A las tres las quiero mucho porque son lágrima y lata Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de la liberada, me da muy poder en la vida Blanca es la que más se mueve, que si le vuelves muy poco Maripola, los ojos verdes, su colita es pura y poco Y la negra traigo en mis velas, besas y me vuelve loco Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, allá en mi lavandería Me la rinfo junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense estas viejas porque son de alto peligro Si te descuido te atrapas y se te acabe el corrido Pero quiero que quede claro, pero estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve, que si le vuelves muy poco Maripola, los ojos verdes, su colita es pura y poco Y la negra traigo en mis velas, besas y me vuelve loco